Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso Bailan quiz enloquecidos en los ratos de recreo Celebramos el final de curso 2017-2018 Nuestros alumnos y sus profes Han preparado con gran cariño y expuesto Un estupendo festival Las mamás y papás del ADMA Han preparado una deliciosa merienda Para reponer fuerzas y calmar clase Junto a las familias de Quinto Y todos vosotros estáis colaborando Con vuestra aportación En forma de entrada destinada al viaje de estudio De los alumnos que el próximo año escolar Usarán sexto de tribu Y atención Los alumnos y alumnos de primer y segundo de infantil Están preparados Van a salir a la piscina Cosquillas, cosquillas, cosquillas Cosquillas, cosquillas, a las nubes de sabor Cosquillas, con una cuenta que voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas aquí Cosquillas, con una cuenta que voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas aquí Y ahora tengo cosquillas aquí Cosquillas, cosquillas, a las nubes les hago cosquillas, una vuelta de mi voy a aplaudir, y ahora le hago cosquillas aquí. No hay nada que volverte a pedir, pero nada más que llegar a ti. Busca la alegría, vive cada día, sin ventura con la fin. No hay nada que volverte a pedir, pero nada más que llegar a ti. Cosquillas, cosquillas, a las nubes les hago cosquillas, una vuelta de mi voy a aplaudir, y ahora le hago cosquillas aquí. Cosquillas, cosquillas, a las nubes les hago cosquillas, una vuelta de mi voy a aplaudir, y ahora le hago cosquillas aquí. Nuestros chicos y chicas de Tercero de Martín se han propuesto hacernos mover las cadenas con esta canción de Ricky Martín ¡Pégate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 buenos chicos y chicas, pero esta vez ellos tienen la culpa de todo. Veremos a ver qué han hecho esta vez. Baila, échame la culpa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y poco a poco voy creciendo, a mí mis amigos como siento, y mi historia que quiero... Ivandro Cardoso Varela. Y eso es mi corazón, hoy también voy a llorar, porque voy a dejar atrás, cada momento... Laura Cabela Pérez. Y mis amigos los voy a extrañar, hoy también voy a llorar, porque voy dejando atrás, cada momento vivido por mí. Julia Alcinar Vallabriga. Y Elena Español Pardina. Y que todos estamos lejos, nos volvamos a ver, jamás nos olvidemos. Jorge Franco Andreu. Tantos peces y mentimientos, tantos recuerdos que jamás devolveré. Hoy también... Amigos los voy a extrañar, Javier Galipia Oliva. Ayer Galipia Oliva. Tanto y a dudar, porque voy a ir dejando atrás, tantos momentos vividos contra mis amigos, los voy a extrañar. María Jesús Gisela Gilia Benquín. José Miguel Jiménez Jiménez. José Miguel Jiménez. José Miguel Jiménez Pérez. Laia Gordillo Vigil. José Miguel Jiménez. A ver, gracias a usted. José Miguel Jiménez. Ana Saída Mansour. Manuel Iglesias Verdejo. Enrique Jiménez Pérez. Tenga la buena Solano. Tanto recuerdos que jamás llevo a lavar. Hoy también voy a llorar porque voy a dejar atrás. Sara Yachim de Anual. Enrique Jiménez Pérez. Enrique Jiménez Pérez. Enrique Jiménez Pérez. Laura Mauricio Arregui. Laura Mauricio Arregui. Jorge Olivera Clemente. Raquel Orduna Olivar. Enrique Jiménez Pérez. Va a ir de ordencer y no. Por qué voy y dejar atrás. Cada momento he vivido con mis amigos. Lo voy a extrañar. Sergio Rodríguez Blanco. Por qué voy y dejar. Álvaro Rodríguez Díaz Noa Rodríguez Rodríguez Claudia Pilar San Pedro Palacín Tanto recuerdos que jamás te voy a dar Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Tantos momentos en mi vida Mario Sánchez Puyuelo Raixa Santana Peralta María Estanescu Valdés Vicedo Quiero Antonio Javier Vinuales Quérez Valdés Valdés Vicedo Quartalice 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 Mis amigos son una luz, son un corazón, son un sentimiento Mis amigos son palabras que jamás se la lleva el viento Mis amigos son como un sueño, son una ilusión, son como mis hermanos Y cuando me encuentro solo, son los primeros que me estrechan la mano Amigos, hoy hemos llegado a la meta, hoy se cumplen muchas promesas Un mundo nuevo nos espera Ay amigos, hoy ya no somos estudiantes, ahora seremos caminantes Y un sueño está por venir Amigos, hoy hemos llegado a la meta, hoy se cumplen muchas promesas Un mundo nuevo nos espera Ay amigos, hoy ya no somos estudiantes, ahora seremos caminantes Y un gran sueño está por venir Amigos, adiós amigos Amigos, adiós amigos Amigos, adiós amigos Amigos, adiós amigos Amigos, adiós amigos